Buenas a todos, el retornado Se quedó buveado acá en la zanja A ver si los puedo matar acá Están los cortapiedras ya puestos acá Para después hacer los puentecitos No, no, no Me agarré la tos Me agarro una tos Como alérgica A mí me da una bronca cuando empezó Me agarro la alergia ahí Tu época Cuando estuve en La Plata Por el tema del polvo de los libros Y todo eso, viste Me agarraba Todo ese año estuve con la alergia No, hay piedra acá no se puede No hay piedra acá no se puede Hace una subidita acá Después lo rellenamos Como para tener para salir para la casa Acá cerca de la puerta esta que va al bosque negro Hice como una subidita Bueno, no Vamos a hacer ese año Entonces vamos a hacer ese adiós Okay, entonces vamos a hacer eso Yery вал ¡Gracias! 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 ¿Probaste el arpón, Pablo, al final? No Voy a tirarle a un blocks acá ¡Gracias! ¿Se cortó? Sí ¿Dónde lo estabas mirando? Estaba atrás de ella, estaba atrás de ella No te paras, no hay que... No, me vienen a atacar todo Me quita No me di cuenta Lo había hecho hasta allá casi toda la vuelta Creo que ya están los nabos No, no están los nabos Capaz que mañana están los nabos Tiene energía, bueno Me voy a sentar a descansar Me voy a sentar a descansar Ahí vengo, Pablo, lo dejo descansando Vale Ahí vengo, Pablo, lo dejo descansando Sí ¡Gracias! 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 ¿Cómo se nota que estoy con dos comidas nomás ahora que se cansa el toque? Sí, al mismo le pasa lo mismo Cuando tenés toda la comida llena Rompió, le botas el... ¿El pico? ¡Pico, pico! ¡Gracias! 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 Está bien ... ... ... ... ... No se puede hacer El lago todavía Para atraer el agua La pensamos antes En la otra casa Que ya tenemos Hecho la fosa Pero Creo que Si picas lo suficientemente Profundo O si Encontrás agua Pero Si hacemos los puentecitos Si para cruzar Uh Se me rompió el pico Estaba Cavando A A puñetazo Quiero que estén los nados Quiero que estén los nados Es una sopa De zanahoria Quiero que se Así que ¡Gracias! 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 El nivel este que está más alto es para poder salir Pablo va a ser el último que pique Yo creo que está... ¡Ya está! Y acá ya le habían mandado un poco más de profundidad De este lado que vienen los furli Pero ahí creo que va Y acá podemos atacar tranquilamente a los logs Para las carnes Ahora venían a atacar al lado de nosotros Acá muchacho Acá muchacho Hay una piedra gigante Muchacho Acá muchacho 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 Me ganaste Pablo, me dijiste que ya estaba todo acá terminado y... ¿En la piedra? Sí, tenía una fiega que picarla Era un puto débil en nuestra defensa Póximo Póximo No tiene sarro No tiene sarro Pégate sin flecha No tiene sarro No tiene sarro No tiene sarro No tiene sarro Las seis No tiene arro No tiene sarro No tiene sarro ¡Suscríbete! 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 Bueno, los de Locs de acá murieron todos Un arro aparecerá Un truco de Locs Bueno Trece carne Message de discord Debe ser alguno que quiere jugar al P.O.K. Al P.O.K. Reddy con parnais el otro Que listo y va a levantar el terreno acá Oh, mirá Pablo que lindo que está quedando este vamos a dejar acá para intimidar a los locs de este lado una cabeza de un colega suyo como para que tengan ahí, se quedan en el molde hay que tener que buscar ay, casi me subí arriba de los mosquitos voy a hacer eso, voy a hacer eso voy a hacer eso a ver, a ver si puedo ahí estoy, mirá ¿es que está buggeado? no, 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 otro, me está atacando a ver si me lleva volando estoy buscando acá núcleo para hacer las vigas hay un montón de núcleo, me pareció, lo dejé si, pero ya de paso despejo acá el área para... para hacer el puente no la hagas muy ancho porque... hay más posibilidad de que entre en algún troll o algo por el estilo si, lo voy a hacer de dos cosas por eso iba a hacer ahora los... con los núcleo le hago acá la viga como que no llega el sitio, tengo el banco de trabajo ahí mentiroso 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 ay madera madera, madera, madera madera ¿tenés madera común por ahí o no? tengo encima el lache, perdón lo voy a buscar entonces amén man con un ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y eso? No sé No me van a tirar el puente Uh, acá vienen los furlings No pueden pasar, guarda que te van, eh Me parece Se cayeron, se cayó uno Ah, con el coso Con el arco tenés que darle Ahí está, ahí se cayó Están todos ahí abajo Guarda No sé por dónde soy Soy una estrella No saben por dónde soy Abajo otro Abajo otro Están todos abajo, no te caigas Es una trampa mortal, eh Y sí, esa es la idea ¿Quién tira? ¿Hay uno que está tirando flechas? ¿O eso vos? No A ver si alguno lo furlí Ah, te rompieron la cosa La mesa de trabajo, ¿no? La mesa de trabajo Pongo que no suban de este lado, eh ¿Dónde subió? No, entró uno, entró uno, entró uno Ah, auxilio, auxilio Esto entró Sí, ese habrá pasado por el otro lado Que está más, más flashito Por eso Por eso estaba diciendo que ojo que no suban de este lado Que está también el La subida ¿Por dónde habrá entrado eso? Mirá, hay esqueleto, una batalla entre esqueletos y... Y yo... Dale, Josh, nos vemos, gracias por pasar No me imagino por dónde pudo haber entrado este, eh Si, ojo que si da la vuelta por este lado Va a entrar, eh Acá tengo que subir la... Una pared Tengo que hacer una batalla ahí abajo Ah, pero me rompió la mesa, ¿no? Este sí Mirá, se están peleando ahí abajo while sleeping jajaja Gris sucio Podemos hacer unas apuestas acá, eh ¿Viste cómo en la pelea de gallo de riña? Siento tener un... Se me rompió la mesa de trabajo que se tenía ahí Si Mira, mirá cómo viene por arriba esto Ahora no puedo construir, url Porque necesito levantar acá el cos, picar más y levantar Escucho un ataque, Pato, pero no sé dónde ¿Estás escuchando ataque? Sí Yo estoy en la fosa, cavando No, guarda que tenés los furlongs ahí Sí, 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 por eso te digo que teníamos que terminar acá en la fosa para salir Y levantar el terreno Necesitaba hacer la mesa de trabajo para poder levantar el terreno del otro lado Se va a venir por ahí seguro Descubre la subida Uh, acá descubrí una subida Sí, pero acá no van a poder subir Ah ¿Qué? 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 Por eso lo que estoy levantando es la subida de este lado Ah, listo Por eso había hecho de tomar esa trama ahí No te caiga, eh Oso, oso, amigo Estoy intentando acá Viene el D1 No, ahora sí El de uno se cayó, papá, el ojo que te va el de uno, ¿eh? ¿Estoy fallando de una manera? Vale por el veneno, el de uno está abajo Me sube Mira, 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 mira esta WTF Te mató De una, boludo Un tortazo medio Agarra las cosas A ver si voy a comer algo se va Si, yo también Estoy esperando a ver si salían los nabos, pero... Ay, no me alcanza el coso Ah si Creo No, no me alcanza No me alcanza No me alcanza No me alcanza el coso No me alcanza el coso Podés caer Aguanta que levanto esta tierra, Pablo, acá Para que no se... Vuelvan a subir los furlings que se caigan No me alcanza el coso No me alcanza el coso No me alcanza el coso No me alcanza Alcá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se nota Seguro Más que seguro que rompe algo ¿Qué pasó? No, me quedo feo Me quedo torcido Ahora sí Demasiado Cocido de nabos me dio Pablo Cocido de nabos? ¿Una peseta nueva? Sí En el otro no estaba Había uno solo para levantar Acá, dos, tres Hay que plantar para hacer semillas Nabos Digo, ese es mi último acto Semilla de nabos Planto tres nabos para hacer semillas de nabos Que son los que saqué Bueno Después cuando estén los otros Plántalo de nuevo Nabo Ah, semilla de nabo Ah, mirá Ahí para semillas de nabo Sí Bueno, chaval Aquí ¿Qué hiciste? No, que cuando aprieto el tabo Ah Patea este Y nadie para dejarle el rey Así que vamos a bajar por acá Nomás Derecho No, que cuando aprieto el tabo